Buen día mis hermanos, mis hermanas, aquí estamos hoy con la lección 94, esta lección tan maravillosa, esta declaración, como todas las lecciones que estamos viendo, son declaraciones, las declaraciones de la verdad. Esto es lo que las lecciones significan, declaraciones, estamos declarando la verdad y la verdad que declaramos hoy es que soy tal como Dios me creó, esta es nuestra declaración de la verdad de hoy. Lección 94, soy tal como Dios me creó. Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación. La afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente. El pensamiento que silencia al ego y lo deshace por completo. Eres tal como Dios te creó. Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo. Hace que sus vistas desaparezcan y borra para siempre todo pensamiento que alguna vez haya tenido. Con esta idea se alcanza la salvación. Con esta idea se restaura la cordura. La verdadera luz es fortaleza. Y la fortaleza es impecabilidad. Si sigues siendo tal como Dios te creó, tienes necesariamente que ser fuerte. Y la luz tiene que encontrarse en ti. Aquel que se aseguró de que fueras impecable debe ser también la garantía de tu fortaleza y tu luz. Eres tal como Dios te creó. Las tinieblas no pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios. Te encuentras en la luz. Firme en la impecabilidad en la que fuiste creado y en la que permanecerás por toda la eternidad. Hoy volveremos a dedicar los primeros cinco minutos de cada hora de vigilia a intentar sentir la verdad que se encuentra en ti. Comienza estos periodos de búsqueda con estas palabras. Soy tal como Dios me creó. Soy su Hijo eternamente. Trata ahora de llegar hasta el Hijo de Dios en ti. Este es el ser que jamás pecó ni forjó una imagen para reemplazar a la realidad. Este es el ser que jamás abandonó su morada en Dios para irse a reambular indeciso por el mundo. Este es el ser que no conoce el miedo ni puede concebir lo que es la pérdida. Para alcanzar este objetivo no se requiere nada de ti excepto que dejes a un lado todos los ídolos e imágenes de ti mismo. Que vayas más allá de todos los atributos tanto buenos como malos que te hayas adjudicado y que aguardes la verdad en silenciosa expectativa. Dios mismo ha prometido que esta le será revelada a todo aquel que la pida. Si no cumples con el requisito de practicar durante los primeros cinco minutos de cada hora, al menos recuerda decirte a ti mismo una vez por hora. Repite hoy frecuentemente para tus adentros que eres tal como Dios te creó y en caso de que alguna persona parezca irritarte, asegúrate de responder con estas palabras. Eres tal como Dios te creó. Eres su hijo eternamente. Haz todo lo posible por llevar a cabo los ejercicios de cada hora. Cada sesión de práctica será un paso gigantesco hacia tu liberación y un hito en el proceso de aprender el sistema de pensamiento que este curso postula. Soy tal como Dios me creó. Y otra vez Jesús nos invita en esta lección como lo viene haciendo ya en las tres lecciones anteriores. Con más fuerza, con más ahingo, con más ahingo, que tratemos de experimentar. De aquí en adelante Jesús se esfuerza un poco más en esta invitación, ¿no?, de sentir. Trata, ¿no?, como nos decía la lección de ayer, trata de experimentar que la luz, la dicha y la paz moran en ti. Trata de experimentar que eres tal como Dios te creó. Intenta sentir la verdad que se encuentra en ti. Y ir recordando, ¿no?, que nadie que quiera alcanzar la verdad puede fracasar. Que nadie que quiera experimentar que es tal como Dios lo creó puede fracasar. Y esto necesita cultivo, ¿no?, cultivar, cultivar y tratar, ¿no?, como nos está sugiriendo en las lecciones. Trata, trata de experimentar, trata de sentir, porque somos tal como Dios nos creó. Y lo que, la pata que nos está faltando es experimentar, no tanto creerlo, sino experimentar, quiero, quiero sentirme tal como Dios me creó. Por eso, la invitación de Jesús es a que practiquemos cinco minutos por hora. Intentando, bueno, la sugerencia es los primeros cinco minutos de cada hora, ¿no? Y que, si no podemos hacerlo los primeros cinco minutos, no importa. Que lo hagamos cuando nos acordemos. Y esos cinco minutos, en silencio, intentando sentir, intentando sentir que soy tal como Dios me creó y que soy su Hijo eternamente. Entregándome, ¿no?, entregándome, ¿no?, entregándome completamente a esa experiencia. ¡Guau! Y asombrándome, ¿no? Es ese momento de asombro en el cual nos caen las fichas. ¡Guau! Sí, soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, soy espíritu, soy tal como Dios me creó. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y aquí estoy, soy su Hijo eternamente. Trata, ¿no?, nos vuelve a decir, trata de llegar hasta el Hijo de Dios en ti. Este es el ser que jamás pecó. ¡Guau! Cuando nos habla de la verdad, ¿no? Y nos dice, Dios ha prometido que la verdad le será revelada a todo aquel que la pida y tú la estás pidiendo. No puedes fracasar porque esa es la promesa de Dios, que la verdad será revelada y que nos está siendo revelada y que lo único que tenemos que hacer es pedirla y la estamos pidiendo. Por lo tanto, no podemos fracasar. Y la otra sugerencia, además de repetir frecuentemente la idea, en caso de que alguien, alguna persona, parezca irritarnos, cosa que seguramente va a pasar durante el día, ¿no? Aunque sea una muy, pero muy leve irritación, que nos aseguremos de responder con estas palabras, en silencio, para nuestros adentros. Eres tal como Dios te creó. A ese o a esa, ¿no? Que aparentemente nos esté irritando por lo que sea, ¿no? No importa qué. Hermano, hermana, eres tal como Dios te creó. Eres su Hijo eternamente. Aunque no lo sintamos, estamos cultivando esto, estamos practicando. A veces lo vamos a sentir, a veces no tanto, a veces no lo vamos a sentir en absoluto. Y eso no importa. Lo que importa es que no deje pasar ninguna situación de irritación, de ira, de bronca, sin aplicar, ¿no?, esta lección. Hermano, eres tal como Dios te creó. Eres su Hijo eternamente. Y el reconocimiento en nosotros, ¿no?, el reconocimiento en mí. Soy tal como Dios me creó. Soy su Hijo eternamente. Y por eso te amo con todo mi corazón, mi hermano, porque eres tal como Dios te creó. Y el reconocimiento en mi corazón. 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 Y el reconocimiento en mi corazón.